La OMP inició con la instalación de sus 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales a nivel nacional, en el marco de las elecciones regionales y municipales de este año. Estos departamentos son encargados de realizar las acciones necesarias que garanticen al ciudadano un proceso electoral informado, transparente y de acuerdo a la normatividad electoral vigente. Estos entes electorales temporales se instalan en las 25 regiones del país y algunas se forman de acuerdo a la densidad poblacional, como por ejemplo para Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Tumbes, Lambayeque y Callao, le corresponde una ODP, en tanto a Pasco, Ica y Ucayali, dos. En el caso de las regiones de Amazonas, San Martín, Apurima, Quipiura, se instalarán tres oficinas respectivamente, mientras que en Ayacucho, Huancavelique y La Libertad, cuatro. Por su parte para Cajamarca, Cusco, Loreto, Puno, Arequipa, Lima Región, Huánuco y Junín se distribuirán en cinco ODP por cada jurisdicción y en Ancash un total de siete. Parte de las tareas que tienen estas instancias son dirigir, coordinar, organizar y ejecutar las actividades electorales en todos los distritos del país. Además, realizan el sorteo y publicación de la relación de miembros de mesa, entrega de credenciales, recepción de tachas, excusas y justificaciones de inasistencia.